Si ya te aburrieron las estructuras que se generan naturalmente en tu mundo de MyCraft Bedrock 1.20, en esta ocasión te traigo un addon para estar generando estructuras completamente nuevas para cualquier mundo de MyCraft Bedrock, ya sea para la versión de Windows o en Android. En ambos casos, cuando generemos algún mundo, vamos a ver estructuras completamente explorables. Estas están bastante geniales y muy bien adaptadas para que se vean lo más natural posible. Son diferentes estructuras, hay una gran cantidad para que estés explorando diferentes biomas y conforme vayamos explorando cada una de estas estructuras, encontraremos diferentes recompensas. Esto está adaptado de cierta manera para que no todas las estructuras se generen juntas e incluso a la hora de cargar el addon, encontraremos este engranaje para estar ajustando el nivel de intensidad con la que van a estar apareciendo las estructuras, de tal manera que si quieres que las estructuras se generen completamente separadas, con este ajuste lo vamos a lograr bastante fácil. Y te recuerdo que estas se van a estar generando de manera completamente aleatoria, no importa en cualquier mundo que cargues el addon, aún así las estructuras van a aparecer de manera aleatoria. Algo que sí te debo mencionar es que si quieres utilizar este addon, es obligatorio cargar las funciones experimentales, solamente activarlas, obviamente esto quita los logros y con esto ya podríamos crear cualquier mundo con estas estructuras que se generen de manera automática. Lo que sí te recomiendo es que no cargues el addon en un mundo que ya exista, ya que cabe la posibilidad de que las estructuras dañen algunas construcciones. Y bueno, quiero que dejes un comentario si prefieres activar este addon dentro de tu mundo o te conformas con las estructuras que ya vienen predeterminadas. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.